Bueno, un poco la idea es ver de qué manera nosotros también acompañamos al sector comercial, que es un gran aliado para el desarrollo de nuestra ciudad. Así se enmarca esta ordenanza, que lo que busca es hacer una distribución más justa de la riqueza. Entonces nosotros entendemos que si hay una persona que decide emprender en momentos complejos de nuestra economía, tener una mirada atenta, no solamente desde la legislación, sino también un acompañamiento desde el Ejecutivo Municipal, desde la municipalidad, a través de esta herramienta que nosotros denominamos un registro para aquellas personas que estén enmarcadas dentro del régimen simplificado de pequeños contribuyentes, más conocido como el monotributo, establecer un registro en la Secretaría de Hacienda en la Municipalidad de Posadas, para aquellas personas que emprenden su primer negocio. Entonces nosotros vamos a acompañar durante los primeros seis meses, que son los primeros pasos donde ahí se encuentran con los costos fijos, donde empiezan a fidelizar su cartera de clientes, a ver quiénes son los que les compran, quiénes son los que les proveen su mercadería. Así que, bueno, nosotros vamos a acompañar con el 100% del canon que tienen que tributar en el municipio, que es de tasa de inspección, de contralor, publicidad y propaganda, lo que tiene que ver con las tasas comerciales. Acompañar para aquellas personas que emprenden su primer negocio, y aquellas personas, porque el régimen simplificado para pequeños contribuyentes permite tener más de una categoría, aquellas personas que deciden abrir su segundo negocio, nosotros acompañamos en el primer trimestre con un 100% del canon y en el segundo trimestre con un 50% del canon. Así que, bueno, es una forma también de acompañar. Sabemos que no es la solución de fondo, estamos atravesando momentos complejos desde el punto de vista económico, pero si no acompañamos a motorizar a nuestra economía, es poco probable que nuestra ciudad se desarrolle y el comercio es un aliado estratégico para el posadero. Ahora estamos esperando la reglamentación del Ejecutivo, que es el paso que sigue. Tenemos un diálogo fluido con el Ejecutivo, están al tanto de esta normativa que se va a poner en práctica, y luego se va a establecer el registro y se va a comunicar dónde se deben registrar dentro de este nuevo régimen, y después dar el otro acompañamiento. Nosotros tenemos distintas áreas dentro de la municipalidad, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Promoción del Desarrollo, que pueda acompañar a elaborar esto, a ver cómo hace una persona para fidelizar una estrategia de venta, cómo armarse de cartera de clientes, cómo también elaborar estrategia de comunicación, y todo salir a ver de esto, de este momento complejo debemos salir todos los posadeños juntos. Nosotros decimos que si cierra un comercio, no pierde el comerciante, perdemos todos los posadeños. Y donde nosotros podamos acompañar a través de este tipo de herramientas de fomento, estamos motorizando y dinamizando la economía dentro de la ciudad, que es un aliado estratégico para que todos podamos salir de este tiempo.